Desde este miércoles, 15 de noviembre, quedarán expuestos en el madrileño barrio de Salamanca hasta la celebración de la subasta. Su nieta alega que no es por cuestiones económicas. Hace tan solo unas semanas, Terelu Campos y Carmen Borrego optaron por vaciar el domicilio en el que residía María Teresa Campos. Pues fueron muchos los muebles y enseres que poseía la comunicadora y que, ahora, pueden ser adquiridos por cualquier persona que esté dispuesta a pagar una buena cantidad por ellos. Ha sido el programa Así es la Vida, el que ha hecho público que las hijas de la presentadora han tomado la determinación de subastar algunas de las pertenencias de su progenitora. Asimismo, tras hacerse público, Alejandra Rubio ha roto su silencio para mostrar su parecer. Son muebles que costaron esfuerzo y trabajo y que nosotros no íbamos a poner en nuestra casa. No son para tirarlos ni desperdiciarlos menos y ha querido aclarar, ante las habladurías, que no se trata de una cuestión económica. Es que no hay sitio y ya está. Esta decisión no significa que vayan a subastar todo, pues tanto su madre como Carmen se han llevado cosas. No obstante, el espacio que tienen en sus casas es limitado y no cabe todo. Por su parte, la nieta de María Teresa Campos ha confesado que no se ha llevado nada. Será este miércoles, 15 de noviembre, cuando los muebles que van a subastar serán expuestos, durante 12 días, en el madrileño barrio de Salamanca, para que aquellos interesados en su adquisición puedan verlos. Y no será hasta finales de mes, el 29 y 30 de noviembre, cuando se lleve a cabo la celebración de la subasta. La sala de subastas Avalarte ya han dado todos los detalles. 831 lotes serán expuestos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 8 antes de se efectúe la subasta. Dado el gran número de lotes que hay, los comprendidos entre el 1 y el 412 se subastarán el primer día y el restante el siguiente día. Los precios de los muebles oscilan entre los 300 y los mil euros. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.